Todo el pueblo de Masaya va marchando hacia la liberación Han querido silenciarlo a punta de represión Este pueblo no se rinde ni lo van a doblegar Son ejemplo en esta lucha para todito el país Van cambiando Nicaragua con orgullo y dignidad Masaya vencerá, Masaya va a triunfar Levantar la subida, que nos vamos a domar Masaya vencerá, Masaya va a triunfar Seguiremos en la lucha, un solo paso atrás Masaya son el pecho de la patria Un enorme corazón Mónico marcha adelante, disparando dignidad Se le suman Niki y Nomo, Catarina y Nimi Son ejemplo de justicia, son orgullo nacional Persistentes en la lucha y al tirano derrocar Masaya vencerá, Masaya va a triunfar Levantar la subida, que nos vamos a domar Masaya vencerá, Masaya va a triunfar Seguiremos en la lucha, un solo paso atrás Mónico marcha en su camino a la victoria Ya pronto amanecerá Juntos somos imparables y lo vamos a lograr Es tiempo de organizarnos y de frente avanzar Aquí estamos con ustedes, juntos hasta el final Estoy tan Nicaragua, que ahora grita libertad Masaya vencerá, Masaya va a triunfar Levantar la subida, que nos vamos a domar Masaya vencerá, Masaya va a triunfar Seguiremos en la lucha, un solo paso atrás ¡Que se rinda tu madre!